En el capítulo anterior de Halo Guardians, todos están en contra de Cortana diciendo que es un peligro y que tiene toda la fuerza Forerunner de su lado y que la tienen que desconectar y ya te la sabes, no te cuento de nunca acabar. En fin, dicen que es un peligro eminente, aunque no se descarta la personalidad verdadera de Cortana. Vamos Master Chief, encuéntrala por lo que más quieras. Bueno, eso aún tiene que esperar porque el equipo Siris va tras el equipo azul y quién sabe lo que pueda pasar. ¡Hola! ¿Qué tal amigos gamers? Estamos de vuelta en un nuevo episodio de la campaña de Halo Guardians, nuevamente comandando al equipo Siris, el cual en este capítulo tan específico va a enfrentarse y va a verse por primera vez con el equipo azul, el equipo de Master Chief. Todavía no sabemos qué va a pasar, quién nos va a deparar el destino para este nuevo capítulo. Así que pues, bueno, vamos a lo que venimos, vámonos al capítulo. Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Vengan a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causarán problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿Es una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada. Ok. Bueno, pues así empezamos el nuevo capítulo, el capítulo número 4, si mal no recuerdo. Como sabrán en el anterior capítulo, pues si estuvimos del otro lado de la frontera. Este, ayudando, pues, al Capitán Slow aquí con su pueblo, el pueblo Melidia. Que prácticamente es una ciudad que está flotando, pero pues no hay pedo, es un pueblo, venga. Vamos a lo que venimos. Esperemos que no se hagan tan largos estos capítulos, que estén, que estén bien. A ver. ¡Ay, tenemos que pasar por aquí! ¿En serio? ¿Qué pedo con el gobernador Sloan? Irán tan rápido como llegaron, pero, hasta ese momento, los tratarán igual que a los empleados von Ian Dormund. Si alguien nos molesta, se las verá conmigo. ¿Entendido? ¿Qué pedo ya se fue? Pues dice prácticamente de nuestra grada. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Seguro sacrifica resolución por ciclos lógicos. Les di la bienvenida a mi hogar. Muestren su educación y no discutan acerca de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpenos. Estamos buscando a otro equipo, Spartan. ¿Por qué hay tantos, Spartan? Porque ahora no tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí. Pero hasta ahora se han portado bien. Echen un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y fuera. Yo sé que aquí no está... ¡Empezamos a buscar! Master Chief. En un sitio como este, sacaremos más información de las personas. Estén atentos. Y yo creo que ese guardiornador... No, no sé. No, no. Me da una mala espina. Bueno, vamos a escuchar a los residentes. Bien. A ver. Aquí tenemos un primer objetivo. ¿Qué pasa si las quemaduras están infectadas? ¿Qué pasó en la torre de comunicaciones, Ed? Llegaba una señal de radio. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió y... Está bien, Ed. Calma. Te harán efecto los analgésicos. Escuchamos voces sobre... Cosas que salían de las cuevas. Y luego gritos. Y luego... Nada. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogee son fuertes. No piensen que se saldrán rápido con la suya. Espera. ¿Qué dijo Apogee? Ya tenemos una ubicación. Escucharon a los residentes de la estación. Dice que... Los invadieron. Que les dio temor. Y que somos unos malditos por robarles todas las cosas. Qué bien. Estabas con alguien en el puesto. Son mineros. Oí que nos atacaban y me subí a un mongoose. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Al diablo, UNSC. No es problema mío que sus amigos no les dijeran dónde se estacionaron. Deberían sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Oyeron? Parece que era una nave UNSC. Sí, yo no creo que esté aquí. Atacaron Apogee y se dio una nave de la UNSC e ir hacia allá. Busquen una terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apogee. Artemis puede localizar un terminal de red adecuado. Ocupate. A ver, ¿creen que el jefe maestro esté en esa terminal? Bueno, en Apogee. Son muy raros los lugareños de aquí. Para terminar. Vamos a acceder a las puntas. ¿Acaso les di permiso para fisgonear? ¿Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apogee? ¿La UNSC en Apogee? ¿Por qué están por todo el planeta? Con tu permiso, nos gustaría preguntárselo a nosotros mismos. Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apogee. No nos quedan aquí. Vámonos. Ya, ya se vio. Aquí no nos quedan, aunque los hablábamos. Está bien, está bien, está bien. Así son todos. Ay, sí. Ay, sí. Me rompí el brazo. Vamos a subir al pelincán, pues. Vamos. Entrando en el pelicán. Parece que tenemos escuelta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC rondando por aquí. La dama tiene razón. Estamos aquí para vigilar mientras ella es un vistazo. Nada personal, Spartan. No hay que disculparse. Encontraremos a los objetivos. Pues bueno, así terminó la misión número 3. Ah, no, 4. Perdón, perdón. Número 4. Vamos por la número 5. Fue muy cortita, así que nos vamos a aventar dos de un tiro. Pues vamos a tener que entrar a la estación Apogee. Parece que no llegaron a Meridian. O no sé si esta es una estación por aquí de Meridian. O sea, ya no sé. Creo que sí. Porque todavía está el gobernador Sloan. Como una terminal donde vienen y aterrizan algunas gentes y como que tienen aquí una guerrilla. Así que pues bueno. Esperemos que aquí esté Master Chief. O que aquí haya aterrizado. Ay, sí, ay, sí. Tienen que hacerlo, órale, putos. No tienes que hacerlo. Qué espalda. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vamos a agarrar este rifle. Parece bonito. O este mejor. Ay, mejor esta escopeta. Me parece mucho mejor. Sí, me parece mucho mejor que ya me morí. Perfecto. O sea, no quería morirme y... Y vea. Así bien yolo, vean, 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 vean. Que yolo estoy. Vamos, 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 vamos. Headshot. Ay, di... Vamos, vamos, legger, man. Vámonos, pues. Ahora tenemos que llegar a esta puerta. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si encontramos señales del equipo azul. Pues vamos, a ver. Ah, arriba, arriba. Ok, perfecto. Otra vez. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Quítate, quítate Esos güeyes le dan Salud, entonces Tenemos que eliminar A todos los güeyes aéreos Y no aéreos también Ay, perro Menso Ay Sin munición Ah, una, una escopeta Escopeta, bala Vamos a recargar Vamos a recargar Y vamos a matar No manches Cómo no puedo llegar No manches No le doy ¿Qué pedo? Cómo lo sabes Cómo lo sabes Cómo lo sabes Ahí está Listo Ahora sí Ay, acá hay otro güey Vámonos ¿Para dónde? Acá hay munición Acá hay munición de la buena Ah, ya está aquí Master Chief A ver Tenemos que escanear Tenemos que investigar el Prowler Una consola en el muelle de despliegue A ver Entonces sí está Master Chief aquí Bueno, el equipo azul pues Mira esto Parece un mapa del estación Apogee Lleva al interior de la montaña Trayectoria marcada por la puerta hacia las minas Gobernador Sloan Spartan Lock Buscamos acceso a la mina cerca de nuestra posición ¿Creen que el soldado que persiguen está ahí? Yo no Pido acceso educadamente a su instalación Estoy abriendo la puerta Educadamente Ah, qué buen sniper, eh Tiene un Un entintado muy bonito A ver Vamos a bajar las minas Al parecer Cree Master Chief Que ahí puede estar cortando Que pues bueno Sí, sí, sí Tú cállate Punto de control Venga Atrás Hay francotiradores al frente Capacho 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 Los Prometeos contienen este Ah, ya Ya, ya, ya Los estoy viendo Hijo de su madre El fallo A ver No quiero que me toquen No Mate mejor a los perros No, 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 no Tengo muchas balas Ahí está Headshot No, no, no El dictado está más chido Toma ¿Dónde está el otro? 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 No se ve el hijo de su mamá Ahí está Listo Vámonos Ahora sí ¿Hace equipo? ¿Esa pistola cómo se llamará? Ah, y pues obviamente El binario Oye, pero le cambiaron, ¿no? Porque antes era como Un disparo Bien Bien chafo Bien chafo O sea No tenía como gracia Y hoy como que La modificaron Gobernador Sloan Una puerta bloquea El paso en esta ubicación Estoy abriendo la espalda La mina apochí Apochí No veo señales De que el equipo azul Haya combatido aquí Pues yo tampoco Apuesto a que los prometeos No los llegaron a atacar Eso no tiene sentido No todo lo que ocurre Tiene que tener sentido Exactamente Lo que yo digo Rifle millonario O otra cosa Pues yo digo Que la escopeta Además que tiene más balas Equipo Acá por favor Hijo de eso Qué horror Aquí hay güeyes de estos No, no, no No, no No, no Yo pensaba Que no me ibas a ver Aquí qué hay Pues mejor esta, ¿no? Bueno, no, no Espérate Así Torretas automáticas Se encargarán rápido De los prometeos Y las activamos Vamos a activar Vamos por la otra Ahí hay más munición Tenemos por escopeta Ametralladora Ametralladora Y ya Así que vamos a tener que ir Cuerpo a puerco Puerco a puerco Vamos viendo Ay, 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 ay Perro, perro, perro Vamos, vamos, pues Vamos, vamos, vamos Tenemos munición Esto está muy tranquilo Porque está normal No pasa nada Una lanza cohetes Tenemos una escopeta Lanza cohetes Bueno, así nos acaba la munición No creo Más prometeos Por las puertas De reaparición Pues bueno Vamos a matar a todos Y vamos a continuar Apoño desde el Mongoose Le disparan al Mongoose Te preparo para atacar con todo el jaleo que estaba aquí pues ya destruimos a los demás de estar en aquella zona ya pasamos a esta y vamos a continuar con la misión el tema de los gráficos no es nada fluido bueno, es fluido pero no es lo mejor de lo mejor esa lava se ve como un chorro de no se que vean no es de los mejores los gráficos instalación forrunner no hay munición por aquí no se va a aparecer bueno, pues vamos a bajar aquí hay algo el diseño parece de monitor no se comunican y no parecen interesarse en nosotros avancen pero no les quiten el ojo los forrunners sin duda tenían estilo parece que solo se puede ir hacia abajo miren todo esto graba todo más tarde le echaremos un buen vistazo aquí pido con esta si es cierto estamos abajo más abajo o sea ok pierdo sus señas ¿lobrador? ¿por qué no es slow? ¿con un... podría ser pero no es seguro? si slow no oculta se lo sacaremos cuando terminemos de investigar esta estructura pues sí pero esto no sé tiene punta tiene pinta de mal aspecto pues vamos equipo let's go al parecer todavía no se acaba la la quinta misión llama a los guardian para que la sirvan ¿qué fue eso? vamos a verlo aquí estamos expuestos cierto ¡vamos! su presencia no es deseada en el refugio de los guardian ¿eres el guardian? soy el warden eterno estoy aquí para defender a Cortana Cortana los otros humanos tienen permitido el paso lamentablemente ustedes no suena como amenaza desalojen el refugio ahora sí sí que era una amenaza ok ¿qué es eso? ¿de dónde salió? esto es nabo defiéndanse sí, esto es nabo ahora Cortana tiene a los forrunner no puede ser no puede ser ok, ok, ok ya no ¿qué pedo con eso? ¿qué es eso? ¿cómo lo mato? ¿qué pedo? ¿te puedo matar? ¿te puedo matar? o sea primero te puedo matar papapapapapam no no no, no creo que te encargaras de eso a ver rifle de luz vamos intercambiando ¿no? como que trae refuerzos el cabrón bueno, no como que trae sino que trae es el boss es el boss boss final puede ser puede ser que ya en que los no corre Tanaka Bok no, no, no prometeos no vengan prometeos no vengan no, ok no, como que no sirvió cuidado, cuidado cuidado, cuidado uy, casi hay que dispararle a la espalda oh, oye hoy, ay, 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 ay casi casi me da el Tığıue No, 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 no me uso, no me uso nada Ven, ven, pues ven, ven Ven, ven Mátenlo Ven aquí, aquí Ven, ven, aquí estoy Ven, está bugueado, está bugueado Yo sabía que aquí iba a pasar algo No, sí, sí, sí No te creas, no te creas Parece que así esto sirve Vamos por Tanaka, vamos por Tanaka Corre No puede ser No, 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 no Sí, säga que no me muevo, Ven Prometeos, reúnanse ¡Destruyernos! ¡Despaldas! Está bien blindado. Hay que dispararle a la espalda. ¡Su resistencia! ¡Infríntame! ¿Ya lo maté? ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos! ¿Puede ser que el jefe maestro haya pasado así de la nada? Yo no me lo creo. Que haya pasado así nomás. No, yo no. Creo que le costó mucho trabajo. A lo mejor no se ve resistencia, pero... Tal vez sí, no sabemos. Ahorita lo vamos a descubrir. El Warden dijo que Cortana los estaba llamando. No está aquí. Les catiman en tamaño, ¿eh? Supongo que es el Guardian. A Bug no se le escapa nada. ¡Aquí arriba! ¡Contacto! Es un Master Chief. ¡Rápido! ¡Conténganlos! ¿Qué pido? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Es el único que va? ¿Es el único que va? Quédense donde están. ¡117! ¡Al suelo! Señor, te ausentaste sin permiso. Esta es tu única oportunidad de volver a casa en paz. ¡Equipo azul, deténganse! Tengo cosas que hacer. Cortana es el objetivo, señor. Por supuesto que lo es. ¡Ah! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ya le rompió el casco, güey. Ya le rompió el casco, güey. Y eso no se va a quedar así. Tómala. Es por romper mi casco. Es por romper mi casco. ¡Ey, la cara! ¡Ey! Esto no se ve muy bien. Quizá podamos salir como ellos entraron. ¡Rápido, corran! ¡Ey, la cara! ¡Ey, la cara! ¡Ay, qué bien! ¡Dejen corran! ¡Ey! 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 Bueno, amigos y tu veros, eso ha sido todo por hoy. Fueron dos misiones, una cortita y una larga. Pero... Lo que se rescata de las dos misiones... Es de que qué le pasó a Master Chief, o sea... No se veía así en la anterior misión. ¿Acaso sí era Master Chief? Bueno, yo siento que sí, ¿no? Son demasiadas preguntas que nos podemos generar. Pero, pues... A lo mejor, quién sabe, no supimos. En el lapso que estaban en la nave y... Qué fue lo que pasó cuando estuvo con los Forerunners. La verdad es que no sabemos nada. Pero bueno... Lo único que sí podemos saber es que... El Capitán... No era el Capitán. Era la Fuerza Forerunner. O sea, los Guardians. Los que llaman Guardians. Y era lo que estaba controlando a Tomerian. Por eso no los querían ahí. Por eso tenía como una actitud positiva. Y, pues, bueno. Esperemos que les haya gustado este video. Ya saben que se pueden suscribir. Darle like al canal. Darle like al video también. Al canal también. Si le puede dar me gusta, no hay pedo. Y, pues, bueno. Eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. 318 se despide. ¡Fuera!